Gracias por seguir con nosotros. En Bugalagrande se celebró los 155 años del municipio. La administración no dejó pasar esta fecha especial. Realmente nosotros hemos sido, digamos que muy, por toda esta situación hemos sido muy precavidos. Una concejal tomó la iniciativa y aplaudo por ella. La administración municipal, digamos que aprobó esta situación e hizo un recorrido por la principal vía arterial del municipio y digamos que trató de llevar un momento distinto, conmemorando obviamente los 155 años de municipalidad, tratando de recordar pues nuestro, digamos, nuestro reconocimiento de una tierra alegre, hospitalaria y tradicional. Nos sentimos obviamente muy orgullosos de ser bugalagrandeños. Pienso que eso lo hemos siempre exaltado donde quiera que estemos como galagrandeños orgullosos de serlo. Habrá momentos en que podamos volver a nuestras celebraciones y esperemos que estemos todos para ello. Nosotros del 14 al 17 más o menos estaríamos celebrando los 155 años de existencia en nuestro municipio. Y para esta oportunidad, dada las circunstancias, se nos ingenió de alguna manera realizar una actividad denominada Bugalagrande le canta a la vida. Esta actividad contó con la participación de cuatro artistas de nuestro municipio, el Cachi Meléndez, Brian es gladiador de la salsa, Nájera y Mauricio Alejandro. Con música en vivo, se llenaron las calles del municipio de Bugalagrande, donde la comunidad tuvo la oportunidad de disfrutar con mucha alegría estos 155 años. En el recorrido quisimos ser lo más influyente posible, así que tratamos de pasar por todos los barrios de nuestro municipio. Obviamente hay barrios que no pudimos, no alcanzamos a abarcar, pero la mayor parte de nuestro casco urbano nos la caminamos, porque Bugalagrande le canta a la vida, una iniciativa que consistía en un concierto móvil por las calles y barrios de nuestro municipio, pero a medida que el concierto iba avanzando y nuestros artistas iban alegrando la tarde con sus canciones, a la par nosotros, un grupo de personas, íbamos caminando, entregando tapabocas y llevando un mensaje de conciencia en época de COVID. La comunidad desde sus puertas y ventanas disfrutaron de esta iniciativa. Muchas sonrisas se pudieron evidenciar, pues no solo fue una actividad para adultos, sino para toda la familia, pues los niños se divirtieron con la presencia de recreadores infantiles. Este evento fue un rotundo éxito. Los bugalagrandeños una vez demostramos que somos organizados, que somos responsables, que llevamos a cabo un evento sin generar aglomeración y cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad.